Mánica, 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 Mánica. El bloque está caliente, uno haciendo tiempo y otro están parado en vente, otros están choteando, están metiendo sacos de gente. No se puede descubrir que depura los componentes, no me haga mediante, estoy claro de eso porque lo viví. Estos que suben conmigo por la DEMA lo aparté. Yo no soy un paloma, a mí nadie me pone chi. Si hablo en contra de los míos hablamos ahora desde pequeño. Cuando no me odian por lo gay en la cabeta Yo vengo del lugar donde los socios son pesetas Voy pa' Nueva York, eso me va con una teta Baby, tiene una marca, me va con una blague Me maniga, el trabajo en la cocina Los panamíos hermanos que están fumando en la escalera Nosotros estamos aquí pero cambiemos pa' allá afuera Los Juli están allá representando las banderas Niga man, niga man, niga man